Música Ratio, 0 quintos Ciudad de México, el actor David Cepeda y un acompañante fueron asaltados por un hombre que les quitó dinero y un perfume. Las cámaras de la ciudad captaron el momento en el que el afectado bajó de su Mercedes-Benz y persiguió al delincuente por las calles de Mixcoac. La Secretaría de Seguridad Pública local detalló que el robo ocurrió el pasado martes alrededor de las 7 horas en las calles Castañeda y Charco Azul, cuando un tipo de 26 años se acercó a la ventanilla del vehículo abordado por Cepeda y su copiloto a quienes amenazó con un arma. Es siempre sol, y cuando es necesario ofrece sombra. Esos ojos que prometen el infinito en el silencio de la mirada, David Cepeda amor nuestro. Amor mío, pic.twitter.com barra o seis y ob y y cuatro e. ¡Suscríbete al canal! Gracias.